Bueno, y antes de ir a una pausa, le mostrábamos un video de recomendaciones que se dan de lo que usted debe cuidar antes de ingresar a su vivienda, precisamente, pero vamos a recalcar esos puntos para evitar que el COVID precisamente llegue hasta nuestro hogar. Y es que una de las recomendaciones que se da es intenta no tocar nada al regresar a tu casa. Lávate las manos inmediatamente. Deja tus llaves, cartera, billetera en una caja en la entrada. Esto es un punto muy importante. Al ingresar a su vivienda, es recomendable que usted deje una bolsa plástica o una caja en donde va a colocar todos estos accesorios para que no tengan contacto con el resto de las personas de su vivienda. Además, limpia tu celular y si utilizas lentes, lávalos con agua y jabón o alcohol. Quítate la ropa exterior y colócala en una bolsa. Date un baño si no puedes lavar todas las zonas expuestas. Además, quítate los zapatos. Las mascotas son parte de la familia. Cuídalas. Limpia y desinfecta a diario mesas, sillas e interruptores, etc. No compartas toallas, cubiertos, vasos, etc. Sigue las recomendaciones y mantén la calma. Entonces, son parte de recomendaciones que se dan de las cuales usted tiene que implementar en su hogar. Puede colocar una caja o una bolsa pegada a la puerta de ingreso para que deje ahí todos los objetos que probablemente puedan estar infectados. Y de esa manera, usted va a estar seguro y también los suyos.